Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Sí, Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. sí. Recibe. 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 El está aquí. Recibe. Recibe. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús Amor Aleluya 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 Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Alguien diga conmigo Aleluya 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 Esta noche Vamos a dejar que sución fluya en este lugar Cuando dicen Amé 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 Ahora yo Yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? Amén, otra vez, otra vez ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? Alguien diga Aleluya Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios Di conmigo solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos Cuántos trajeron sus pies Cuántos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo Sí, la tengo Sí, la tengo Yo conmigo La tengo La tengo La tengo La unción La unción que está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Juegos de ilusión de Dios La tengo Sí, la tengo La unción que está sobre mí No lo entiendo No lo entiendo Pero la tengo No lo fuerte La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo No lo fuerte La tengo La unción que está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Oh, sí, dilo por su ánimo Lo siento de mis manos, lo siento de mis pies Lo siento el vicepulcro La tengo, sí, la tengo La tengo, oh, oh, oh La tengo, que tienes tú, mi hermano La opción está solo conmigo No lo entiendo, pero la tengo La tengo, oh, oh, oh Sí, la tengo La tengo, dilo por su ánimo La tengo, sí La opción está sobre mí No lo entiendo, pero la tengo Cristo no está muerto, me voy Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, pero eso está vivo Cristo no está muerto, está vivo Suelto en mis manos, suelto en mis pies Suelto en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Suelto en mis manos, suelto en mis pies Suelto en todo, otra vez Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en Canadá Lo siento en Chile, lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá Lo siento en Honduras, lo siento en Argentina, lo siento en los estados Lo siento en Puerto Rico, lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser Aleluya! 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 Aleluya Alguien diga aleluya otra vez Ahora di gloria a Dios Gloria a Dios La Biblia dice No se embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien ser llenos de que Ser llenos de que Cantando entre vosotros Salmos, himnos y cantos espirituales ¿Cuántos están felices el día de hoy? ¿Cuántos tienen gozo? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Con el poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Así es Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Al poderoso de Israel Se abrirán Ellos verán Ellos verán Los oídos de los ornos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor El poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclados, las voces, los corazones Se preparan para ti Conmigo Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Levanta tu grito de jubilación Levanta tu grito de jubilación Las voces, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Vamos a la fiesta Si tienes una fiesta Si tienes una fiesta Si tienes una fiesta Levanta tu grito de jubilación Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada Aunque no tenga emoción La palabra de Dios Nos enseña a alabar al Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Al Señor ¡Aleluya! 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 Cristo vive, 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 Cristo vive Él vive, ha de ti lo fuerte, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, no, no, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, fuerte Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Los metales, alaben a Cristo Aleluya La percusión, alabando al Señor El vicepulcro Yo vivo para Él Yo vivo para Él Yo vivo para Él Ahora es su tiempo Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones Dilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh, dilo Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, fuerte Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano derecha Un clámarle Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo vivo para Él Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La última vez, sino Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Y Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Frente Cristo vive Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor Del Calvario No estuviéramos parados Enfrente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte En este momento Por todo el sacrificio Que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste De esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste De ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo, hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito, mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en ti podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Jamás Aleluya Aleluya Yo puedo vivir Yo puedo vivir Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias, Señor Aleluya Aleluya Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Señor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Son esas cosas Son esas cosas de la vida Que piensas jamás llegarán Y cuando menos lo esperas Te sorprende Ninguno de nosotros está libre De caer en cualquier tentación Por eso te pido y te ruego Líbrame del mal Solo en Jesús La vida tiene sentido Y toda cosa ayuda para ti Solo es Jesús ¿Quién puede darte la vida? Esperanza y libertad Nunca digas nunca Porque ahora está En tu vida Entregar tu vida a Jesús Todo cambiará Nunca digas nunca Porque siempre está La posibilidad De cambiar tu vida Y entregar Más tu corazón Si piensas que todo ha acabado Y no tienes razón de ser Estás muy equivocado Hay salida Pues solo en Jesús Pues solo en Jesús La vida tiene sentido Y toda cosa ayuda para ti Es solo en Jesús Es Jesús Es Jesús Porque ahora está Porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiar Nunca digas nunca Nunca digas nunca Porque ahora está De decirle al mundo entero Soy solo de Jesús Jesús Yeah 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 Come on Yeah Come on Come on Come on Come on Porque ahora está Porque ahora está De entregar tu vida a Jesús Y todo cambiará Nunca digas nunca Porque siempre está De cambiar tu vida a entregar Más tu corazón Nunca digas nunca 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 Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Intenso amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Que loco amor, loco por mí Sin razón No lo puedo entender Está en mí Que loco amor, no lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace llorar y a confiar Así es su amor, loco por mí, sin razón No lo puedo entender, está en mi corazón Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, loco por mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor de mi Que loco amor, no lo puedo entender Vamos a cantar Cantar a Dios Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día, su salvación Porque grande, porque grande es Jehová Que grande es Jehová Que grande es Jehová Que grande es Jehová Alabanza Dada Jehová Dada Jehová Dada Jehová Dada Jehová La honra su nombre Adorar a Jehová En su santidad Decir entre las naciones Jehová reina Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día, su salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Y grande es Jehová Al avanzar, yeah, sí Dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temerle toda la tierra Dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Te siente las naciones Y dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temerle toda la tierra Y dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decida entre las naciones Y dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temerle toda la tierra Y dale a Jehová la gloria y poder Y dale a Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decida entre las naciones ¡Llama reina! ¡El reina! ¡Si el reina dale un fuerte grito de júbilo! ¡Aleluya! Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¡Si! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con la mano arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Que se oiga todo el pueblo Siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez, dilo Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene, siempre ¡Aleluya!